La pandemia del COVID-19 ha hecho que todos los sectores nacionales tengan que adaptarse rápidamente a una realidad cambiante. Un ejemplo de adaptación exitosa ha sido, sin duda, el de una parte de la comunidad educativa dominicana que incluye una matrícula de 2.7 millones de estudiantes y 98.000 docentes. Una parte de nuestras escuelas y universidades, a pesar de las circunstancias, no han cerrado, sino que han migrado su actividad a Internet. De hecho, tenemos datos del Ministerio de Educación de que en el Cibao y el Gran Santo Domingo, donde se concentran la mayoría de escuelas del país, más del 70% de los estudiantes de básica y secundaria, están actualmente accediendo a las plataformas educativas puestas en marcha por el Ministerio de Educación o bien recibiendo orientación y tutorías a través de redes sociales o de las plataformas digitales. De esta forma, los estudiantes no detienen su adquisición de conocimientos, sino que la continúan desde sus propios hogares. Para hacerlo posible, el Ministerio de Educación habilitó el portal de educación en línea que incluye recursos y guías pedagógicas para los tres niveles educativos preuniversitarios, inicial, básica e intermedia. Además, facilita el acceso a varias herramientas, entre las que se destaca Eduplan, una plataforma digital que permite a los docentes programar actividades, planificar clases y tener a su disposición instrumentos de evaluación y recursos didácticos. Además, para los estudiantes que están preparando las pruebas nacionales, se han habilitado en la web la herramienta Inteligencia Quisqueya, una propuesta virtual de libre y fácil acceso con una metodología de enseñanza innovadora. Por su parte, los jóvenes y adultos que lo deseen podrán cursar a través de la Escuela Radiofónica Santa María, Estudios Básicos y Medios. Igualmente, podrán acceder a través del portal al programa Informática Prepara, un espacio digital que reúne una serie de videos educativos sobre principios básicos de informática. De igual manera, tanto la Universidad Autónoma de Santo Domingo como muchas universidades privadas se encuentran utilizando herramientas de colaboración y comunicación para impartir docencia, creando comunidades de aprendizaje en línea. También se ha otorgado un espacio para el emprendimiento virtual. Algunas universidades han puesto en marcha iniciativas de acompañamiento digital para los emprendedores, especialmente para proyectos que apoyen a las necesidades urgentes de la ciudadanía causadas por el COVID-19. En tanto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo ha puesto a disposición de los ciudadanos servicios de apoyo y asistencia psicológicas a través de líneas telefónicas. Señoras y señores, no es sólo la comunidad educativa la que se ha beneficiado de la digitalización de servicios durante este periodo. También el conjunto de los ciudadanos tenemos más de 1.000 servicios públicos disponibles en línea en nuestra página web de República Digital o en la app Servicios en Línea RD. Desde allí se puede solicitar la renovación del pasaporte, licencia de conducir, pagar multas de tránsito, obtener diversas certificaciones como la de no antecedentes penales, de bachiller, de octavo, de inglés por inmersión y cientos de trámites más disponibles para todos sin necesidad de salir de casa. Señoras y señores, es importante destacar que el Gobierno, a través de la Autoridad Portuaria Dominicana, ha tomado las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de productos de consumo para nuestros ciudadanos manteniendo las operaciones en nuestros puertos. Estos han seguido operando con la llegada de barcos de carga, alimentos comestibles, medicinas, combustibles, productos procesados, materia prima para la producción agrícola y de alimentos, entre otros. También se encuentran garantizando la salida de las embarcaciones con nuestros productos destinados a la exportación. Todas las operaciones que se realizan en nuestros puertos se hacen con el estricto cumplimiento del protocolo del Ministerio de Salud Pública que establece el uso de mascarillas, guantes, trajes de protección especial para los pilotos y el personal médico, así como el distanciamiento social. De esta manera, estamos garantizando que las personas que vienen a bordo de los barcos como tripulantes no puedan bajar a tierra y se mantenga dentro de los mismos mientras se realiza la operación de descarga de la mercancía. Además, a través de la Dirección General de Aduanas se han tomado las medidas necesarias para garantizar la fluidez y rápido despacho de la mercancía que llega y sale de nuestros puertos. A su vez, se han eliminado transitoriamente una serie de cargos portuarios que ofrecen mayores facilidades al sector empresarial y comercial para beneficio del pueblo y toda la ciudadanía, que son los consumidores finales de los productos y mercancías. Por su parte, la Policía Nacional también ha estado trabajando en los aeropuertos, verificando la temperatura y haciendo pruebas a todas las personas que ingresan al país a través de viajes ferris. A través de su hospital docente se mantienen dando atención a pacientes positivos en casos de COVID-19 y han abierto dos centros de aislamiento para personas que deban cumplir cuarentena. Han ampliado la capacidad operativa de la Cárcel de la Victoria y han instalado un servicio en la Cárcel Batey Bienvenido. Además, cuentan con 7.000 agentes en nuestras calles para vigilar que se sigan cumpliendo las normas de distanciamiento social y toque de queda, por lo que se han tenido que apresar a más de 34.000 personas que han violado estas disposiciones. Y en conjunto con el Ministerio de Defensa siguen dando seguimiento a personas que han dado positivo en todas las provincias del país. Por su parte, el Ejército Nacional también se encuentra colaborando activamente en las labores de prevención y control del COVID-19. Han creado la Unidad Especial de Traslado y Mitigación Epidemiológica preparada y equipada para el traslado de pacientes. También han conformado la Plataforma Integral de Gestión Sanitaria para el Seguimiento, Contención y Erradicación del COVID-19 con 93 equipos con personal médico, paramédico y seguridad que se desplazan en las provincias con más incidencias de contagio. Han establecido centros de aislamiento sanitarios para pacientes afectados de COVID-19 en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud. Se han incrementado las operaciones de seguridad fronteriza e instalado unidades médicas permanentes de control sanitario en los puestos fronterizos con el fin de detectar posibles casos de personas infectadas. De igual forma, se ha incrementado el patrullaje terrestre y la vigilancia aérea, tanto como de aeronaves tripuladas como de los sistemas de drones. Han conformado equipos de saneamiento, fumigación y descontaminación para realizar jornadas contantes de limpiezas de espacios públicos a nivel nacional. En apoyo a la Policía Nacional, se han aumentado los operativos de retenes y ocupación de puntos críticos y vulnerables para salvaguardar la seguridad de las personas y proteger los bienes públicos y privados. Señoras y señores, otro punto que me gustaría tratar es el del fallecimiento de algunos ciudadanos por la ingesta de bebidas alcohólicas. La Policía Nacional ha decomisado ya más de 7.000 litros de alcohol adulterado en todo el país y que había sido fabricado en instalaciones clandestinas que no contaban con las debidas normas para su elaboración. Los responsables de esa actuación ilegal han sido sometidos a la acción de la justicia. Pedimos a los ciudadanos que por favor se aseguren de consumir productos debidamente etiquetados y que cumplan con las normas sanitarias. De esta forma, estamos contribuyendo a evitar más tragedias. Estimados compatriotas, todos los días debemos probar la solidaridad que siempre ha demostrado este pueblo y reafirmar el compromiso de esta causa común que nos une a todos, sin importar la religión, la clase social o el color político. Cada día que pasa es un día menos para volver a la normalidad a recuperar todo lo que el virus ha tratado de arrebatarnos. Somos conscientes de que no es un reto sencillo. Somos conscientes de lo difícil que resulta permanecer en los hogares. En nuestras manos está facilitarles la situación. Ayudar que todos juntos podamos superar las dificultades que atravesamos a nivel de salud, pero sobre todo a nivel humano. En las suyas está quedarse en los hogares y redoblar sus cuidados con la higiene. Así, cumpliendo las recomendaciones que las autoridades de salud han venido haciendo a lo largo de las últimas semanas, les prometo que más temprano que tarde habremos vencido. La tarea es dura, pero el sacrificio merecerá la pena. Muchas gracias.